Debe de llenarnos de vergüenza a nosotros y especialmente a los que gobiernan, un informe que da escalofrío. Señores, miren, un 30% de muchachitas menores de 18 años se ha casado y están embarazadas. Un 12% lo ha hecho antes de los 15 años. Número uno en toda América. O sea, tres categorías, un 37, un 20% y un 12% de niñas embarazadas y casadas. Un país así no puede dar un paso adelante. Y son responsables la sociedad, el gobierno que no ha protegido a esas menores con leyes y con políticas públicas, como le gusta decir a mi amigo Leocadio, que vayan en protección de esa niña. Que, señores, pero ustedes saben lo que dice una muchachita de 12 años embarazada. Y eso es por pipa que hay aquí. Es una cosa que es como una epidemia. Ustedes creen que, porque van a decir algunos, no malo papá. No, es un Estado. Porque si los papás son unos sinvergüenza, donde hay un Estado que ampare, le mete mano a eso. Porque eso no puede ser posible. Eso indica que aquí esto es un desorden en todo el sentido de la palabra. Por eso es que aquí tiene que producirse un cambio de modelo. Porque eso no puede ser posible, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Omar, yo sí te sigo, que te sigo los sábados. Y te sigo todos los días. A la orden. O sea, te has llamado otra vez en otro programa del chino y el otro muchacho. Ajá, sí, yo sé que estás llamando. Vamos a traer detalles. Omar, mira, te acuerdo que te hablo de la sociedad, ¿verdad que sí? Sí. Y te dije antes de las elecciones que están teniendo que tener muchas cuentas. Porque olvidémonos de Danilo y Leonel, porque ellos no son los dueños del país. Ellos lo que te, ahora el país, lo que tenemos que estar pendientes, si ellos van, más el PRM, ¿verdad? Estar pendientes. Que las cosas salgan bien. No olvidémonos de que ellos hagan ríos, no hagan. Estos son, estos son clientes de la misma corriente. Lo que hay que estar claro, porque mañana es Abinadé. Y si lo hacen Abinadé, esto va a ser más desgracia, este país, esto no se va a parar de un problema. Porque ahora es el momento de aclarar la situación. Ahora. El mismo Luis Abinadé podría expresarse. Eso no importa. No ha venido defendiendo a Leonel. Si no dejáis algo, entendéis. Que las cosas se aclaren como deben aclararse. No quedarse porque ya hay el ganador y el otro. No, 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 no. No. Que mañana va a ser él. Hay que aclararles hasta los últimos consecuencios. Vígame lo de Leonel y de Danilo. Hay que ver si la Junta hizo él. Hay algo más y hay que llegar a la última esperanza, Omar. Gracias a ti. Gracias, Tenario. Un placer. Bueno, entonces, le decía que una epidemia como esa, en un país, en pleno siglo XXI, que hay ese descontrol tan grande de nuestras niñas, que están saliendo embarazadas y casándose ni que a los 12 y a los 13 años. Oigan, es una cosa para ponerlo, pelo de puta. Buenas tardes, primo. Mi hermano, ¿cómo está usted? Bien, gracias. Un placer. Omar, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos habitantes hay aquí en este país? No, este país tiene casi 11 millones de habitantes. 11 millones. ¿Cuántos votaron por Leonel? No, no. Porque en realidad, los que estaban altos para votar eran 7 millones y 300 mil y pico. Sí, pero votaron, votaron casi 2 millones. Es decir, que él no es dueño del país para ahí que le dice obligado como presidente. Así es. Votaron 700 mil y pico, 800 mil y pico. Entonces, esos 9 millones de habitantes no representan países agónicos que se lanzan a la calle. Que coja a él y la hija al frente y se la hija a ellos a la calle, ¿verdad? Así es, así es. No, pero yo creo que eso le va a fracasar a Leonel. La gente no está en eso. La gente no está en eso. La gente no está en eso. La gente no es verdad y que se va a lanzar una aventura imposible. Esos son pataleos. Cuando Juan Bosch, Balaguer le robó las elecciones en el 90. Juan Bosch llamó a tirarse a la calle y nadie le puso asunto para que estemos claros en eso. Eso no va a pasar de ahí. Miren, eso no va a pasar de ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. Aló, Omar. Buenas tardes. Buenas, un placer. No, ese caso de Emily Peguero, hay una apelación para que la condena a que se redujo a dos años a Marley Martínez. Ese caso está en la Suprema Corte de Justicia en casación. Entonces, yo no soy abogado. Pero hay dos posiciones que dicen a ella la dejaron presa porque ella se le cumplió los dos años. Hay una posición de abogado que dicen que ellos debieron soltarla porque cuando usted independientemente... Vamos a escuchar esta llamada para yo explicarle eso. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Omar, fíjate una cosa. Cuanto a las niñas que tú dices que hay embarazadas de 11 y 12 años. Fíjate una cosa. Yo viví en los Estados Unidos 30 años. Allá a los 10 años ya tenés relaciones. Oíste, ese niño que está corrompido está el mundo entero. La mano es aquí. A los 11 años sale embarazada ya. No, eso no es verdad. No me digas tú eso. No, yo viví en los Estados Unidos. Pero oye, hay un pinche llamado Felipe Vázquez de los piratas, de los levitas de los piratas, un estelar venezolano que porque manuseó a una muchachita menor. ¿Y tú no supiste eso? Está preso. Porque la manuseó, porque le puso la mano nada más. Está preso. Y terminó la temporada preso. Y me dice un amigo mío de Estados Unidos, que ojalá esté viendo el programa. Osiris, si quiere llámame para que explique eso que dice. Me dice Osiris, que conoce bien el sistema de justicia norteamericano. Si le dan 10 años, Omar, va en coche ese pelotero. Nada más porque la manuseó a la muchachita. Porque tú te estás poniendo loco. Dice que allá. Pero señor, pero ustedes ven cada rato casos. O sea, que no digas tú eso, porque eso no es así. Eso no es así. Pobre, mira, pero tú, ¿cómo tú vas a decir una vaina así de Estados Unidos? Cuando los niños de allí se respetan y, pero hasta un perro, un animal, tú matas a un perro. Los otros días le metieron 9 años a uno porque matas a un perro. Pero tú te estás poniendo loco. Ahí, ¿cómo tú vas a decirle a este público televidente que está viendo el programa? Dice que allá salen a los 10. Pero, pero ven acá. No vuelve a ver, no vuelve a ver más la luz de eso. Aquí hay uno que conoce a Nueva York y que fue jurado, este que me está llamando, Luis Toribio. Qué bueno que tú me llames, Toribio, para que aclare esto. Buenas tardes, hermano. Bueno, eso está peligroso allá, lo de las menores de edad. Adiós, pero ven acá. Y allá se consideran hasta los 21 menores de edad. Hasta los 21, claro que sí. Es decir que allá usted no puede, bajo ningún concepto, si usted está, por ejemplo, en una tienda y ve a una muchacha buena moza y que comenzara a decirle palabras y cosas. Si ella quiere, ahí mismo puede llamar a un policía que tú la estás acosando. ¡Claro! O sea, aquí no es que se enamore allá a la gente, a la muchacha. Y las menores de edad en este país, aquí no ha habido como esas leyes que protejan a las menores de edad. A cada rato hay violadores que violan niñas y andan sueltos ahí. Exactamente. Esto no se debe permitir. Pero hay un actor que está preso, nada más por acoso, que no vivió con las mujeres. El actor Bill Covey, que está ciego, con 70 y pico de años y está preso allá. Y hay otro actor, Polanski, que tiene más de 30 años corriendo, porque una mujer lo acusaron hace 40 y pico de años de que la violó. Y el que se mató en la cárcel recientemente también. Exactamente. ¿Cómo viene este hombre a decir que qué? Pero tú estás loco. En Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado en Estados Unidos. Hay que tener mucho cuidado, claro. Hay que matarte con una mujer. Así mismo. Gracias, hermano. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. ¿Enfuera? Oman. Sí. Yo vi ayer en Nueva York. Espera, déjame bajar un poquito el televisor para explicar. Para explicar. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Me oye, Oman? Sí, te estoy oyendo perfectamente. Oman. Oman. Allá vi yo un hombre. Tiene que hablar. ¿Qué pasó? Lo llevan preso. ¿Me está oyendo? Tiene un problema ahí. Buenas tardes, porque tiene problemas. Buenas tardes. ¿Me oye, Oman? Sí. Oman. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Te hablo de mi hijo. Allá vi yo. Te recuerdo con mí. Pero no hay razón. Dígeme. A calle. Ese hombre que llamó, que vivió en Estados Unidos tres años, ese no vivió allá ni un mes. Ni un mes, porque eso... Eso es cosa de loco, man. Eso es cosa de loco. Ese país, mira muchachos, pero eso ni pensarlo. Pero eso ni pensarlo hasta de ponerle la mano a una mujer y coger un carcelazo. De ponerse la sida, man. Ese no vivió tres años. Eso fue en tres días lo que estuvo allá. Oye, hasta enamorarla, pero dijo una actriz francesa famosa, pero ustedes recuerdan, ustedes recuerdan el que era jefe del Fondo Monetario Internacional, de ese... Traucau, el francés, que una camarera dijo como que él acosó que fue a la habitación a limpiar la habitación. Oigan, iba a ser el presidente de Francia. El presidente de Francia, y no cogió un carcelazo de chepa, y tuvo que dar muchísimos millones de dólares a la camarera, y... Y tuvo que renunciar del Fondo Monetario Internacional, y perdió la presidencia de Francia. Porque una camarera, limpiando, dijo que el tipo la había acosado. Que la había acosado. Y yo quiero que ustedes sepan que dijo una actriz francesa, bueno, ahora sí es verdad que para enamorarse los hombres van a tener problemas, porque cualquier enamoramiento, si una mujer llama, mire, usted me está acosando, y eso es cárcel. Pero ustedes se están poniendo locos. Es verdad que no conocen lo que es ese país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!